Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Martita. ¿Cómo van? Entonces, ustedes hacen el favor de poner la presentación. Martita, buenos días, sí. ¿Cómo va, Lorena? Muy bien, Martita, sí, nosotros vamos a compartir. Ya, muchas gracias. Lore, ¿ya estás tú como hospedador, como anfitrión? Sí, ya me dejó, ya me dejó. Ahorita ya le pongo la portada. Ya, perfecto. Ah, perfecto. Ya, muy gentil. Gracias. 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 Hola. Sonia, ¿cómo estás? Gracias. 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 ¿Lore? Sí, Martita. ¿Qué número de encuentro con los periodistas es? ¿Sexto o séptimo? Séptimo, Martita. Gracias. Gracias. Hola, Marta. Buenos días. Estaba en una llamada, pero ya estoy aquí lista. ¿Cómo va, Sonia? Sí, muchas gracias. Aquí estamos. Gracias. 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 ¿Qué fue Mafer? Ya entré. ¿Qué nos permitió hacer usted? Bien, bien, no más. Y ustedes, esperando la reunión, que siete, que siete y media, que ocho, que sí hay, que no hay. Ya saben cómo son, se pasan. ¿Y su jefe hasta la noche? No le creo. A mí me llamaron dos veces ayer, pero yo estaba con el mani, entonces, le juro que ni escuché. ...pública, SECOM, la Secretaría de Derechos Humanos, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Este plan tiene cuatro ejes o líneas estratégicas y estos encuentros se realizan en el marco de la cuarta línea estratégica, que es el fortalecimiento y actualización permanente de conocimientos y habilidades de los comunicadores y periodistas de los pueblos y nacionalidades en relación a la pandemia del COVID-19. Pasa, por favor, Lore. Pónganse cómodos, bienvenidos y bienvenidas. La doctora Carissa Etienne, en su rueda de prensa de la semana pasada, expresaba que nunca hemos visto una relación tan letal entre una enfermedad infecciosa y las enfermedades no transmisibles. Algunos de los datos son realmente alarmantes, especialmente para nuestra región, donde las enfermedades no transmisibles están extendidas ampliamente. Existe una relación mortal no vista con otras infecciones. En este contexto, tengo el agrado de presentar a la doctora Sonia Quesada, asesora internacional de la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud en Ecuador. Muchas gracias, Sonia, y bienvenida. Sonia. Ay, tenía cerrado el micrófono. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de poder comunicarnos con ustedes. Sobre todo en relación a la pandemia han existido varios temas, varios tópicos que son importantes, pero como hacía el preámbulo, Marta, en este caso las enfermedades crónicas tienen un aspecto muy importante que queremos recalcar el día de hoy con ustedes. La que sigue, por favor. Bueno, esto, como ya había comentado un poco, Marta, hemos visto sobre la enfermedad del COVID, todos los días estamos descubriendo cosas, aprendiendo cosas, pero una de las cuestiones que sí es muy clara es que así como tenemos muchas probabilidades de tener el COVID, las personas que tienen enfermedades crónicas no es que tengan mayor probabilidad de contraer el COVID, sino que pueden tener una probabilidad mayor de presentar un riesgo para tener una enfermedad más grave. Entonces, se ha visto que las personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen alguna cardiopatía o alguna afección respiratoria o cáncer, tienen más probabilidad de tener esta presentación de la enfermedad en una cuestión grave. Entonces, por eso, para nosotros era importante tener esta reflexión con ustedes en relación a este tema. La que sigue, por favor. Bueno, aquí solamente unos datos entre los estudios que se han hecho a nivel internacional. Bueno, se ha visto que de las personas que tenían cáncer tuvieron una probabilidad más alta de morir cuando se les daba COVID que el resto de la población. Y bueno, en América Latina la prevalencia de cáncer es bastante alta y por eso hay una probabilidad mayor de que esta enfermedad pueda ser más grave en este tipo de personas. Igualmente, los pacientes con diabetes que decíamos también tienen este riesgo de tener una enfermedad más grave, tener esta presentación más grave, tienen dos veces mayor probabilidad que el resto de la población de tener esta enfermedad grave o de morir. Y bueno, nuestro continente, nuestros países tienen una prevalencia muy alta de personas con diabetes. Entonces, por eso es muy importante tener esto en cuenta porque es un riesgo adicional al que todos tenemos de contraer la enfermedad. Estas personas que tienen este tipo de padecimientos, pues tienen ese problema más importante. La que sigue, por favor. Una de las cosas que queremos dejar claro aquí, independientemente de que los países han establecido semáforos para ir abriendo el trabajo y las actividades, nos tiene que quedar claro que la batalla no se ha ganado. Mientras haya casos en el mundo, mientras haya casos en los países, la probabilidad del riesgo existe para que cualquiera de las personas pueda tener contacto con el virus y finalmente tener la enfermedad. Aquí solamente sin poner énfasis en los datos, que eso ya lo estarán ustedes viendo todos los días. Como ustedes ven, el nuevo epicentro, digamos, de la epidemia está en nuestro continente. Ya la cuestión de Asia, este Mediterráneo, está por debajo. En el caso de Europa siguen presentándose casos. Está iniciando la semáforización. Está este inicio de vigilancia para ver cómo se van presentando los casos. Si en el caso de nuestro continente, que es la línea amarilla que ustedes ven ahí, las barras amarillas, pues realmente el problema ahorita lo tenemos de manera más aguda en nuestro continente. La que sigue, por favor. Entonces, es muy importante. Las personas siempre tomamos decisiones en relación a nuestras conductas a seguir en base al riesgo que percibimos. Entonces, hay diferentes tipos de riesgo que queremos repasar con ustedes. Entonces, hay el riesgo epidemiológico per se de cómo está evolucionando la pandemia, si está bajo control o no. Y esto lo vemos con todas las infografías que envía el Ministerio de Salud en el caso de este país. Y entonces, bueno, podemos ir viendo cuáles son las provincias en donde se presentan más casos, cómo va la tasa de mortalidad y algunos datos más que estamos teniendo a la vista. Y que eso nos dan información para tomar la decisión de qué actividades tenemos que hacer y cómo nos tenemos que manejar. Otro de los indicadores en el ámbito de salud que es muy importante es la capacidad que tienen los servicios para atender a los pacientes. Y en este caso quisiera hacer un énfasis importante porque hasta antes de la pandemia, los pacientes que están utilizando las camas de cuidados intensivos o las camas hospitalarias de manera regular, precisamente son los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Todas las urgencias o las unidades de cuidados intensivos siempre han estado en su capacidad para atender a pacientes con accidente vascular cerebral, con infartos o con algunos otros problemas que se les presenta de salud. Y ahora que todos los servicios o muchos de los servicios están enfocados a atender la epidemia, la capacidad de atender este tipo de urgencias de los pacientes crónicos se ve disminuida y los pone en mayor riesgo. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque lo que queremos precisamente es que los pacientes que tienen estas enfermedades crónicas tengan cuidado especial durante todo el transcurso de la pandemia, mientras no exista un tratamiento identificado que sea eficaz o exista una vacuna. Entonces esto es muy importante. Y otra de las cosas también que tienen que estar vigilando los países es cuánto personal tienen para hacer esta vigilancia, estar detectando casos y aislarlos, que es lo más importante. Entonces esa es una manera en la cual nosotros podemos ver si tenemos qué riesgo existe a nivel de la población, pero también tenemos que ver el riesgo individual. El riesgo individual en relación a qué tan sano estoy, qué tan bien me estoy alimentando, si me estoy tomando mis medicamentos, etcétera, para evitar una hospitalización o la necesidad de una atención por el que se agrave o se agudice nuestro padecimiento. Esa es la cuestión que independientemente de que nos estén hablando de que el semáforo está cambiando, etcétera, las personas tenemos riesgos per se que tenemos que tomar en cuenta y tomar decisiones en relación a cuáles van a ser nuestras actividades ahora cada vez que se cambie el semáforo dentro del país. La que sigue, por favor. Una de las cosas importantes que siempre queremos recordar es la forma en cómo se transmite la enfermedad, porque en base a ello nosotros también podemos definir cuáles son los riesgos que tenemos que se corren todos los días y cómo los podemos evitar. Entonces siempre recordar que esta enfermedad se transmite principalmente cuando estamos cerca de las personas infectadas. Si la persona tose, estornuda, todas las gotitas que saca al toser o al estornudar nos pueden llegar a la boca, a los ojos o a la nariz, que es la forma por la cual se transmite la enfermedad y razón por la cual se sugiere el uso de las mascarillas para limitar este contagio. Pero también cuando nosotros tocamos objetos o superficies que una persona que esté infectada y que se tocó la boca o se tocó la nariz, toca esta superficie y nosotros tocamos con la mano y después nos volvemos a tocar los ojos, la nariz o la boca, nosotros vamos a permitir que el virus entre en contacto con nosotros. Hasta ahora no se ha definido con estudios específicos que el virus tenga la capacidad de estar en aerosoles y que se transmita por el aire, etc. El virus es muy pesado y entonces cada vez que nosotros tenemos el virus y tosemos o estornudamos, el virus cae al piso, cae a las superficies, es muy difícil que se mantenga en suspensión. Eso es una buena noticia porque la forma en como nos podemos proteger es muy importante y cambia. Lo importante de la enfermedad es recordar que la velocidad de la transmisión es muy alta. Una sola persona puede contagiar entre dos a tres personas y cada una de ellas puede contagiar a otras más. Por eso es que la epidemia es tan importante y hay algunos números que nos dicen en epidemiología que son importantes reconocer para saber cuando la epidemia ya está disminuyéndose. Entonces hay algunos números que nos dicen que cuando la infección se transmite de una a una persona y no de una a tres, ya nosotros podemos tener un poco mayor tranquilidad de que nos está dispersando tanto la enfermedad. La que sigue, por favor. Y bueno, en relación a esto, recordar los síntomas que ya también ya todos los han visto, pero que es muy importante recordar sobre todo para las personas con enfermedades crónicas que cuando estas personas presentan fiebre, cansancio, tos seca, fiebre o alguna molestia, son las primeras que deben de asistir a un servicio de urgencia, porque la posibilidad de que se complique, la posibilidad de que se presente una situación grave es más alta que en el resto de la población. Entonces esto siempre tiene que tenerlo con mucha claridad de que no podemos esperar o dilatar el acceso a los servicios de salud cuando esta persona ya tiene una patología previa de las que habíamos estado hablando anteriormente. Entonces bajo estas circunstancias y bajo lo que acabamos de comentar, ¿qué es lo que le seguimos recomendando a las personas de mayor edad y que tienen estas enfermedades crónicas independientemente de la edad? Es que por el momento, independientemente de que el semáforo vaya cambiando de color, mientras no esté controlada la epidemia, mientras no tengamos una forma efectiva de controlar la enfermedad, las personas deben permanecer en casa y tienen que tener una limitación en la movilidad en los sitios públicos. Eso es muy importante que se recuerde porque estos semáforos no es para toda la población. Estos semáforos dependen de la condición física que nosotros tenemos, de nuestras patologías que tenemos y también de la capacidad que existe en el sistema de salud de atender a los pacientes. Entonces, obviamente que todos tenemos necesidades de interactuar, salir, hacer algunas actividades, pero si los servicios de salud se encuentran saturados, la posibilidad de que tengamos una atención oportuna es muy complicada. Entonces, por eso, para estos pacientes tiene que haber un cuidado especial, no solamente del COVID, sino de su patología en sí, para que se mantenga sin ninguna complicación en el tiempo que más pueda ser en relación a este epidemia. Entonces, nosotros seguimos recomendando que estas personas con mayor riesgo, sobre todo que tienen bajas defensas y demás, tienen que permanecer en su casa y tienen que limitar el contacto en zonas con muchas personas. Entonces, obviamente que esto amerita un trabajo de solidaridad con estas personas, un trabajo de familia, de apoyo, para que puedan permanecer el mayor tiempo posible fuera de contacto de la enfermedad. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces esto nos va a demandar algunas cosas. Siempre la alimentación saludable es importante, pero durante esta etapa es mucho más, porque las personas tienen que estar consumiendo alimentos de acuerdo a su edad, a su condición, a sus patologías. Sobre todo, ya sabemos que los pacientes hipertensos tienen que reducir el consumo de sal, los diabéticos, igual el de azúcar y bueno, también sal, por la cuestión de ser propensos a la hipertensión. Esto de comer abundantes vegetales, legumbres y verduras, lo vamos a ver un poquito más a continuación. Igual que no se debe de consumir, se debe disminuir el consumo de grasas y aceites y se tiene que evitar los productos ultraprocesados siempre, pero ahora más en estos momentos. La siguiente. Hacemos igual un llamado específico a disminuir el consumo de grasas trans. Y bueno, lo que ya decíamos, esto del consumo de raciones de frutas y verduras, que siempre en general nos van a ayudar a disminuir el riesgo de mortalidad por diabetes, por hipertensión. Y bueno, ya sabemos todas las propiedades que existen y que es muy importante que se tengan estas cinco raciones de frutas y verduras al día para que se pueda tener un manejo mejor de la enfermedad que se tiene. La siguiente. Otra de las cuestiones que ponemos mucho énfasis es, bueno, ya habíamos comentado esto del consumo de grasas trans, que es muy importante que debemos de dejar de estar consumiendo este tipo de grasas, que son las que nos producen mayor alza de colesterol y sobre todo problemas, propensión a problemas de hipertensión y ataques cardíacos, enfermedad vascular cerebral. Y en este tiempo es muy importante que esto se debe de dejar de consumir para disminuir los riesgos. La siguiente. Como ya habíamos dicho, el consumo de sal debe de ser limitado, sobre todo a las personas que ya tienen una patología de hipertensión, porque eso nos da, nos disminuye el ataque, el riesgo de tener un ataque cerebral, un accidente vascular cerebral. La siguiente. Otra de las cuestiones importantes es que las personas deben de mantenerse activos. Sabemos que, bueno, no tienen una, no tenemos un espacio muy amplio para hacer actividad física. Ahora que ya se puede salir un poco más tranquilo a la calle, si se puede hacer algún recorrido alrededor de la casa, donde no exista tránsito de personas, pueden salir un poco con ese cuidado, no estar en zonas concurridas. Y también pueden estar, bajar o subir las gradas, a la gente que le gusta tener algún momento de música, bailar un poco, saltar la cuerda, o hacer alguna otra cosa de acuerdo a la edad. La siguiente. En esta gráfica que viene a continuación, lo que vemos es el tiempo recomendado de actividad física de acuerdo a los grupos de edad y el tipo de actividad, obviamente, que tienen que hacer cada uno. Para los adultos mayores, se les recomienda que por lo menos 30 minutos se lleven a cabo de actividad física, porque con eso se va a ayudar a que el organismo presente menos complicaciones de algunos, de algunos padecimientos, incluso no ir el sobrepeso y la obesidad. Entonces, eso sí es muy importante, que se mantenga la actividad física. ¿La que sigue? También en esta época lo que se está recomendando es que en sí el consumo de alcohol provoca varios trastornos específicos en nuestro organismo que ya se ha recomendado, pero sobre todo en esta época es más importante que se deje de consumir alcohol. Como ustedes saben, también tiene implicaciones sobre la violencia. Ahorita mucha gente tiene periodos de depresión por lo que estamos pasando y el alcohol en algunos estudios se ha demostrado que incrementa el porcentaje de suicidios. Obviamente que ya sabemos que manejar bajo el influjo del alcohol tiene algunas otras implicaciones. Entonces, para los pacientes específicamente crónicos y en general, se recomienda que no se tenga consumo de alcohol o que este se lleve al mínimo en esta época de la epidemia. La siguiente también queremos hablar acerca del consumo de tabaco. Nosotros sabemos siempre que ya todos los trastornos relacionados y todas las enfermedades relacionadas al consumo de tabaco, pero en este caso con la enfermedad del COVID se ha visto que los pacientes que son fumadores tienen mayor riesgo de enfermar gravemente porque obviamente sus pulmones no están saludables y también tienen un incremento en el riesgo de transmisión de la enfermedad por el consumo mismo. Esto también incluye no solamente el tabaco en sí, sino todas estas nuevas formas de tabaco que se están incluyendo sobre todo a los jóvenes. Entonces, en este momento más que nunca se debe de evitar el consumo de tabaco. La que sigue, por favor. Y bueno, esto como les comentaba, lo que acabamos de hablar hasta este momento tiene mucho que ver con la cuestión individual, ¿no? Entonces, es una decisión de qué es lo que se consume, cómo se consume, etcétera. Y esto requiere para las personas mayores y con este tipo de enfermedades un apoyo familiar y comunitario muy alto, ¿no? Porque mientras nosotros les podamos dar la oportunidad de estar aislados el mayor tiempo posible de los posibles contagios, esta persona va a tener mayor oportunidad de no presentar complicaciones y no tener una enfermedad grave o algún problema grave que requiera hospitalización. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, lo que se tiene que, le estamos recomendando a la familia es que la familia tiene que hablar con estas personas, tiene que evaluar el riesgo, tiene que saber cómo se siente, asegurarnos de que está teniendo todas sus necesidades básicas cubiertas, es decir, cómo ayudamos a estas personas que no se tengan que exponer a ir al mercado o a ir a hacer las compras de sus alimentos, de agua o de sus medicamentos incluso, cómo podemos ver quién les puede ayudar a hacerles y acercarles estos insumos que son muy necesarios en este tiempo. Y asegurarse, siempre se les recomienda en estos casos que tengan un suministro de todos sus medicamentos por lo menos por 90 días, es decir, por tres meses, porque lo que suponemos es que mantener su medicamento de acuerdo a cómo está establecido y con los cuidados que tiene que tener siempre, tiene pocas probabilidades de presentar alguna complicación, tanto de su enfermedad como de contraer el virus. Entonces, esto es muy importante del soporte familiar, de cómo podemos ayudar a estas personas a que tengan todos estos insumos básicos a la mano. ¿La que sigue? Y bueno, entonces, lo que ya hemos dicho es que tenemos que ayudarles a que tengan la provisión de sus alimentos, también que se mantengan activos, eso es muy importante, y también que tengan todo lo necesario para la limpieza en el hogar, que tengan el jabón para lavarse las manos, el desinfectante, los desinfectantes, que en este caso, lo que siempre recomendamos para la limpieza de las superficies es simplemente agua con cloro o el caso que requieran alcohol, ya sea en la presentación líquida o en gel, eso es muy importante que lo mantengan en la casa siempre. ¿La que sigue? Bueno, entonces, también hay que verificar que todas las personas que le van a llevar los suministros a las personas a su hogar y la misma persona tiene que saber lavarse las manos adecuadamente con jabón, como ya se han estado estableciendo todas las medidas, de los 60 segundos mínimamente, y cuando las manos estén no tan visiblemente sucias, utilizar el alcohol para estar desinfectándose, ¿no? Lo que ya hemos dicho es que evitar que estas personas salgan a hacer las compras, lo que se busca es que tengan el mínimo contacto con las demás personas que pudieran estar, exponerlos al contagio, ¿no? Y también lo que se pide en este momento es seguir limitando las visitas de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, sobre todo si tienen algún síntoma respiratorio. Sabemos que esto es muy difícil para todos, pero tenemos que tener este distanciamiento todavía con estas personas porque el riesgo sigue vigente en el país y alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante que se mantenga el distanciamiento el mayor tiempo posible para que estas personas no estén expuestas al virus. ¿La que sigue? Y lo más importante también es que se sigan tomando sus medicamentos habituales. No debe de comenzarse ningún medicamento nuevo si no se ha hablado primero con el médico ni tampoco se puede estar interrumpiendo los medicamentos que habitualmente consumen sin que primero se consulte con el médico. Se deben de tomar sus medicamentos con la regularidad que ya se ha establecido y también tienen que estar seguros de que tenga el medicamento suficiente y que no se quede en desabasto, ¿no? Por el momento, ya de acuerdo a los estudios que se han establecido, porque había algunas dudas con los medicamentos que se utilizan para la hipertensión, de que si tenían que ser suspendidos por el COVID, hasta ahora no hay ningún estudio que sustente que ninguno de los medicamentos, sobre todo para hipertensión, tengan interacción con el virus y que tengan que suspenderse. Entonces, hasta ahora, todos los medicamentos que han sido recetados por el médico tienen que ser consumidos en el tiempo, forma establecida y cualquier cambio tiene que ser consultado con el médico tratante. La que sigue. Y bueno, la mayoría de nosotros hemos manifestado estrés o ansiedad porque obviamente que esta situación no estamos acostumbrados a vivirla de esta manera y obviamente las personas mayores que les estamos pidiendo que estén aisladas, pues es más difícil que ellos puedan manejar esta situación. Entonces, el hecho de que digamos que no tengan contacto físico con las personas no quiere decir que no estén al tanto. O sea, siempre hay formas de cómo llamar, de estar en contacto con ellos y siempre tenemos que tenerles presente de que no está solo y que puede contar con cualquiera de las personas, tanto de la familia como de la comunidad en general y tenemos que ver también cómo las personas no tengan que seguir teniendo ansiedad de esto de estar saturados de información del coronavirus y de lo que está pasando. a veces nos distrae de lo que debemos de poner un poco más de atención, en este caso cuidar nuestra salud, nuestra alimentación y tenemos que estar también de las familias y las comunidades y los servicios de salud atentos a todas las manifestaciones de estrés, de ansiedad para que se mantenga en la medida de lo posible un bienestar mental porque también el estrés, estar mucho tiempo en estrés nos disminuye también las capacidades, las defensas y no nos permite desarrollarnos bien y saludablemente. Entonces, esto es muy importante mantenerlo atento, siempre estar viendo el estado de ánimo de nuestros familiares que están pasando por estas enfermedades. La que sigue. Y bueno, obviamente que si las personas tienen estrés o ansiedad, lo que decíamos es vital que se tenga contacto con los amigos, con la familia, que este vínculo no se cierre, que esté más vigente cada vez y que bueno, y también en la medida de lo posible hacer actividades que nos ayuden a relajarnos. Lo primero, como ya dijimos, es alejarnos de la saturación de las noticias. se puede leer, se puede escuchar música, se puede caminar, pero también saber que si alguno tiene algún proceso ansioso de depresión, tiene que buscar ayuda, tiene que buscar ayuda con sus amigos, con el familiar, con los servicios médicos, eso es muy importante. Y si hay personas que ya de entrada tienen alguna patología de salud mental, en esta época es la que tiene que estar con mayor cuidado y tenemos que estarla vigilando porque hay muchas posibilidades de que también las personas en esta época puedan tener algún síntoma de agudización de la enfermedad que nos debe de quedar claro y hay que alertar también porque eso también requiere de atención médica. La siguiente. Y bueno, aquí lo que les podemos invitar es que ustedes pueden acudir a nuestras páginas que tenemos tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Panamericana de la Salud en donde todos estos temas que les acabo de comentar ustedes pueden verificarlos, pueden ampliar la información y una de las cosas que también quería comentarles es que bueno, hay personas que pueden tener hipertensión, pueden tener diabetes y que no son digamos personas mayores y que tienen que acudir al trabajo, que tienen que reactivar sus actividades. Entonces, lo que les recomendamos a estas personas es lo que se les recomienda a todos, que en caso, en todos los lugares donde esté acudiendo y que haya otras personas, tienen que usar mascarilla todo el tiempo con todos los cuidados de esta mascarilla que ya hemos comentado en varias ocasiones en relación a que no se tiene que estar tocando a cada momento ni quitársela ni ponérsela en otro sitio que no sea como está indicado y que cada vez que están en algún lugar traten de mantener los dos metros de distancia en los espacios públicos y además que se estén constantemente lavando las manos. Esas tres cuestiones pueden salvarle la vida y mantenerlo fuera de contacto. Entonces, ya sabemos que no todas las personas con enfermedades crónicas pueden estar siempre en su casa, pero en la medida de lo posible debe de ser de esa manera y de no poder hacerlo porque tienen que trabajar a hacer otra actividad, tener todos estos sus cuidados especiales más lo que dijimos de su medicación y la alimentación saludable. Eso creo que es lo que se tiene que mantener vigente en este momento. Sabemos que no todos pueden permanecer en su casa, pero los que así puedan hacerlo es lo que vamos a tratar de mantener. Y los pacientes que tienen cáncer, que tienen diálisis, que tienen algunos otros procedimientos, eso tiene que estarse consultando constantemente con los servicios de salud cuáles son los consejos establecidos en relación a cada caso particular. Entonces, estas son las cuestiones que queríamos comentarles independientemente del semáforo que se está haciendo a nivel poblacional, tenemos que tener nuestro semáforo personal también en relación a todos los riesgos que ya tenemos en nuestra salud y que eso nos debe de ayudar a tomar decisiones a la hora de que nosotros queramos hacer alguna actividad. Entonces, eso era lo que nosotros queríamos transmitirles el día de hoy, este énfasis a este cuidado de estas personas que tienen mayor vulnerabilidad y mayor propulsión a tener alguna manifestación grave de esta enfermedad. Entonces, quedamos a la orden de si existe alguna duda o alguna consulta. Muchas gracias. Muchas gracias Sonia. Abrimos el espacio para observaciones y preguntas. Pueden ustedes escribir en el chat o pedir la palabra escribiendo en el chat. Inicialmente, vamos a comenzar con algunas preguntas que ya están en el chat. Sonia, ¿cómo sabemos en qué riesgo estamos? ¿Cómo nos damos cuenta si la epidemia está bajo control? Esto me imagino en el sentido de una de las primeras diapositivas, ¿no? De que nos hablaba del riesgo en que estamos. Sí, bueno, lo que yo les había comentado es que epidemiológicamente existen estos tres parámetros que les había comentado, que es lo que monitorea y es un poco lo que está dando el color a los semáforos. Mientras se sigan presentando casos, digamos que la transmisión está vigente. Hay un indicador que es a veces difícil de leer, que le llaman LRE y ese indicador nos dice que si está en uno, ya estamos controlándose la epidemia, es decir, que una persona infecta una. En este momento estamos, una persona infecta de dos a tres personas. Entonces, cuando esto se vaya disminuyendo, ese es uno de los indicadores más claros de que esto ya se va controlando. Entonces, esos son los indicadores epidemiológicos y el que recomendamos que esté más vigilado para las personas con padecimientos crónicos es la ocupación hospitalaria. Mientras los hospitales sigan atendiendo pacientes por COVID, van a estar limitados para atender otras patologías propias de estas enfermedades crónicas. Entonces, mientras eso siga saturado, el riesgo es muy alto porque los servicios de salud no van a estar con toda su capacidad de brindar la atención. Entonces, esos creo que son los indicadores más importantes para darles ese seguimiento. Y, Sonia, en relación también, pedimos, por favor, cerrar sus... Marta, cerrar... Sí, les pedía cerrar el micrófono y decía que, Sonia, esto tiene relación con otra pregunta que es, ¿puede explicar cómo es el cambio de la transmisión de 1 a 3, de 1 a 1 y cómo nosotros, o sea, la población se da cuenta de este cambio? Bueno, la población es muy complicado que se dé cuenta en lo cotidiano. Esos son análisis estadísticos que vamos haciendo en relación al número de pacientes que se van incrementando. Ustedes ven esto que le llaman la curva, que en realidad ya no ha sido una curva porque al final vemos que aumentan los casos, nosotros asumíamos que había un pico máximo y de ahí empezaban a bajar. Sin embargo, estas curvas no se han mantenido en un pico y bajan a la misma velocidad, al contrario, llegan a un pico y se siguen manteniendo en el tiempo altos. Y entonces, eso es una de las maneras en que nosotros nos damos cuenta. Mientras más personas se infecten, obviamente que hay menos capacidad, la transmisión baja porque ya una persona que ya tuvo la enfermedad se enfrenta con otra que tiene la enfermedad, ya no se transmite. Pero cuando la persona que está enferma está en contacto con alguien que no estaba enfermo, ahí, bueno, se da el contagio. Entonces, esto es lo que se mide matemáticamente viendo esta capacidad que tiene el virus por el número de personas que ya se han contagiado, que en este momento es muy complicado saber porque sabemos que al 80% de las personas que le da la enfermedad no presenta síntomas graves ni moderados y hay incluso algunos pacientes que son asintomáticos. Entonces, no sabemos exactamente cuántas personas ya tuvieron la enfermedad, salvo las que obviamente estuvieron en contacto con los servicios de salud y tienen su prueba de PCR y que sabemos que sí está contagio, que tuvo la enfermedad. En el momento se le detectó que la tenía. Entonces, esto, prácticamente nos vamos enterando con toda esta información que va sacando el Ministerio de Salud del área de epidemiología que va contando cuántos casos hay y cómo está este índice que les comentaba del ERN que es el riesgo de contagio. Entonces, esos son los datos que epidemiológicamente tenemos. Ok, muchas gracias. Y otra pregunta, en el ámbito individual, ¿cómo me doy cuenta de la situación de mi salud? Tal vez esto en relación con lo que se decía que hay que valorar el tema de también la salud individual, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, nosotros, si ya somos hipertensos y ya tenemos que tener y esa es una cosa que olvidé comentarlo aquí, en la medida de lo posible, las personas que tienen hipertensión tendrían que tener un tensiómetro en su casa o tener la capacidad de acudir a un tensiómetro, no el del celular, un tensiómetro que realmente les pueda decir cómo están sus cifras y con eso mantener una vigilancia de que está bien. Una de las cosas que hay que estar vigilando es, bueno, si tengo sobrepeso, yo ya sé que tengo muchas posibilidades de tener alguna enfermedad de este tipo, entonces, tengo que tener un régimen de alimentación mejor, actividad física, que eso es muy, es muy importante y vigilar qué es lo que estoy consumiendo. Entonces, sí es muy, es vital ver que si, que si nos contagiamos, que etcétera, que si me pongo gel, que si me pongo mascarilla o qué más me pongo, pero a veces no pensamos qué es lo que yo debo de comer, qué es lo que yo tengo que hacer también para protegerme, para mantener mis niveles de alimentación con un sistema inmunológico fuerte, que mi azúcar en la sangre se mantenga dentro de los niveles. También para los pacientes hipertensos, tienen que tener el acceso a los glucómetros para medirse regularmente, no diario, a menos de que tenga alguna cuestión, ya, alguna manifestación, debe de estar controlando sus niveles de glucosa. Entonces, esto es el riesgo individual, o sea, esta cuestión de saber que si ya, de acuerdo a la edad que yo tengo, ya me hice la medición de la presión arterial, ya me tomé la glucosa, estoy viéndolo de mi peso, estoy viendo si estoy haciendo ejercicio, cómo me estoy alimentando, si no tengo el colesterol alto, ese es nuestro riesgo individual. Lamentablemente, ahora que los servicios están saturados, a lo mejor no podemos tener acceso a todas estas cuestiones de control de la persona sana, pero eso lo tenemos que tener en cuenta hoy y siempre. Siempre, de acuerdo a nuestra edad, tenemos que hacer una medición de la presión arterial. Mucha gente tiene la presión alta y no lo sabe. Y eso, tenemos algunas iniciativas con el Ministerio de Salud de cómo estamos tratando de que las personas tengan acceso a tomarse la presión arterial y definir si son hipertensas o no. Entonces, eso es ir midiendo mi riesgo individual y puedo hacer varias cosas todos los días. Puedo bajar, tratar de bajar de peso, tratar de consumir cosas más naturales, consumir la fruta, las verduras, que afortunadamente en este país hay mucho acceso a frutas y verduras de temporada. Eso es lo que tenemos que ir viendo todos los días, independientemente de la pandemia, pero ahora más que nunca, ¿no? Otra pregunta dice, ¿las personas con hipertensión, diabetes, no deberían ingresar al trabajo? Bueno, miren, aquí también hay que hacer una evaluación de qué tipo de trabajo estamos haciendo. Por ejemplo, en el área de la salud, los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza, toda la gente que está en contacto directo con los pacientes, que ahí sí hay una probabilidad del 100% de que estén en contacto con este tipo de pacientes, ahí salud ocupacional tiene algunos parámetros para definir si debe de estar en el trabajo o no por este tipo de qué tanto riesgo tiene. Porque dentro del riesgo, bueno, si soy hipertenso pero diabético, más tengo sobrepeso, más tal vez tengo alguna deficiencia inmunológica, etcétera, obviamente que esos pacientes no deben de estar en ese tipo de trabajo en donde tienen mayor probabilidad de contagiarse, o sea, una unidad, un hospital, una terapia intensiva, obviamente que tiene mayor probabilidad de tener contacto con la enfermedad. Y eso es una cuestión que cada nivel de trabajo tiene que hacer su evaluación de riesgo. No todos tienen esta, por ejemplo, las oficinas administrativas que no atienden al público, etcétera, son ciertas características diferentes que cada empresa tiene que estar evaluando de acuerdo a estos parámetros de salud ocupacional. Otra pregunta, buenos días, ¿qué cuidados específicos debe tener una persona vulnerable si trabaja en un hospital? Tiene relación con lo que decías. Sí, o sea, lo que decimos es que el salud ocupacional define quiénes son las personas que tienen riesgo y en algunos casos les han dado las opciones de teletrabajo o de cambiarlos a otra área en donde no estén en contacto directo con los pacientes. Y lo que decíamos, bueno, ya en un hospital ya todas sus medidas de precauciones están bien establecidas con estos equipos de protección personal y ya en cada una de las oficinas o de otro tipo de trabajo, otros ámbitos de trabajo, existen otras estrategias de equipos de protección personal de acuerdo a la actividad que realiza. O sea, tampoco es que no va a trabajar la persona, o sea, hay otras opciones y hay otras formas de mantenerlo lejos de estar en contacto directo o con mayor riesgo, ¿no? Buenos días. Muchas de estas personas con enfermedades crónicas requieren control médico y en estos momentos no tienen acceso a esa atención. ¿Es suficiente el mantener bajo control sus enfermedades? ¿Por cuánto tiempo se pueden mantener así? Sí, miren, dependiendo de la patología nosotros hemos visto, por ejemplo, un paciente diabético que lleva su medicación como está establecido, que tiene una buena alimentación y que se está manejando adecuadamente, no requiere ir mensualmente a la consulta. Igual que los pacientes hipertensos, dependiendo de cómo ya está, hay periodos de adaptación de medicamentos que sí el paciente tiene que estar bajo vigilancia médica hasta que se defina tipo de medicamento, dosis, etcétera, pero los pacientes que ya tienen un manejo adecuado de su enfermedad tienen un lapso que se puede esperar que digamos esto estaba establecido hasta tres meses. Obviamente que no, el paciente no puede dejar de estar yendo a sus consultas. Lamentablemente la epidemia está afectando a este país y a todos en el mundo. Los pacientes más afectados con esta pandemia han sido los pacientes crónicos. Entonces, las estrategias que se les recomienda la OMS y la OPS a los servicios de salud tanto públicos como privados es que establezcan mecanismos de comunicación con estos pacientes por telemedicina, por WhatsApp, por correo, que no estén alejados. O sea, una cosa es que no puedan acudir físicamente a veces al establecimiento, pero eso no quiere decir que no se mantenga el contacto para consultas, ya sea telefónicas, videollamadas, etcétera. Y en algunos casos, algunos establecimientos han incluido lugares para atender pacientes con COVID y pacientes que probablemente no lo tengan y mantener estos exámenes médicos y seguimiento. Entonces, lo que sí se recomienda es que todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, tengan esa manera de estar en contacto. Un ratito, un ratito, Sonia. Un ratito, Un ratito, Sonia. por favor, Sonia, si puedes quitar el mute de tu... Gracias. Sonia, hubo, algo pasó, pero por favor, tienes que quitar el, tienes que habilitar tu micrófono. Sí, está habilitado ya. Ya, en la última parte no vimos. Ah, lo que les decía es que la recomendación nuestra a los servicios de salud, tanto públicos como privados, es que mantenga líneas de comunicación constante con ese tipo de pacientes, tanto por teléfono, por internet, por cualquier vía. y algunas veces algunos establecimientos han hecho hospitales o centros de atención para pacientes COVID y otros para no COVID. Entonces, para no dejar sin continuar la atención de estos pacientes que sí deben de estar siendo monitoreados en la medida de lo posible. Otra pregunta, ¿cuándo deben decidir buscar ayuda médica? Los servicios de salud, ¿cómo van a establecer las prioridades de atención de estos pacientes cuando se pueda volver a la atención? Bueno, aquí hay dos cosas que quiero recalcar. La primera es que estos pacientes con enfermedades crónicas, independientemente de la edad, no necesitan ser adultos mayores sino jóvenes también que pueden tener hipertensión, diabetes o obesidad. Si presentan alguna manifestación de COVID como las que ya habíamos dicho de que tuviera fiebre, todos en algunos casos tienen diarrea, etcétera, tienen que buscar atención médica lo más pronto posible porque la posibilidad de que se compliquen es mayor. Entonces, esto es importante. La segunda cuestión es que el Ministerio de Salud y las demás instituciones tienen también recomendaciones. Por ejemplo, cuando estamos en alta transmisión, estamos en alto riesgo, no se recomienda hacer visitas domiciliarias, no se recomienda tener todos los servicios habilitados, lo que en estos pacientes crónicos se les adelanta su medicamento, pero una vez de que empezamos a cambiar el riesgo, ya los servicios de salud empiezan a tener estrategias precisamente para darle seguimiento a este tipo de pacientes que pudieran tener una complicación. Esto no quiere decir que si durante la epidemia alguna persona hipertensa siente un dolor precordial, se le sube la presión a más de lo que debe de estar establecido o alguna persona con diabetes siente que tiene algún problema que se ha incrementado, tiene que buscar atención médica en ese momento. Ahí no hay que esperar absolutamente nada, simplemente hay que verificar con los servicios de salud en dónde se están atendiendo este tipo de padecimientos no relacionados con el COVID y eso es bien importante que todos tengan identificados si me siento mal a qué hospital tengo que acudir en caso de que tenga COVID o en caso de que se me agrave mi enfermedad de base a dónde tengo que acudir. Eso es lo que los familiares tienen que tener bien presentes para saber a dónde acudir en el momento que esto se presente porque no se pueden quedar sin atención médica ni por una emergencia de su patología ni por una emergencia de COVID. Los médicos están muy bien entrenados y saben que este tipo de pacientes tienen prioridad en la atención porque pueden agravarse rápidamente. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué tan seguro es que las mujeres embarazadas retomen la actividad laboral de forma presencial? Bueno, aquí lo que tenemos que valorar es igual que puede haber una mujer embarazada que sea diabética, puede haber una mujer embarazada que sea hipertensa o que tenga alguna otra patología. Estas personas, como ya les había comentado en el trabajo, tienen que tener una evaluación de riesgo de sus patologías. El embarazo en sí no es una condición que agrave la presentación de la enfermedad ni tampoco hasta el momento se ha comprobado que los niños tengan algún problema. Entonces, como ya les había comentado para la actividad laboral, existe una evaluación de salud ocupacional muy relacionada más con patologías de base que por el embarazo per se. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Una copa de vino tinto diario es saludable o solo es un mito? Bueno, miren, sobre eso hay muchos estudios que hablan sobre sí y sobre no. Yo lo que les comento y el mensaje es en este momento que estamos de la pandemia en estas condiciones, el consumo de alcohol en cantidades altas no es recomendable para nadie, ni pacientes crónicos ni pacientes no crónicos porque incluso si están con estos niveles de alcohol altos y la enfermedad, eso puede hacer que tengan complicaciones. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, el bajo consumo de alcohol, sobre todo en esta etapa de la pandemia. Y tenemos otra última pregunta. ¿Cuáles son las grasas trans y por qué no debemos consumirlas? Bueno, las grasas trans son todos estos alimentos que por ejemplo cuando nosotros tenemos los aceites que se están constantemente, con el que se cocinan constantemente diferentes alimentos, lo que hacen es que tienen una probabilidad de mayor de adhesión a las arterias en el cuerpo y esto incrementa la capacidad de tener trombos y cuando las personas tienen hipertensión, este trombo puede llevarles a tener un infarto o algún accidente cerebral vascular. Entonces, eso es muy importante. Todos los alimentos que están fritos por lo general tienen este tipo de grasas. Entonces, eso es lo que se recomienda. No el consumo de alimentos que tengan mantequilla, el consumo de alimentos fritos, es muy importante que se disminuya lo más posible y esto nos ayuda a disminuir el riesgo de tener el colesterol alto y tener trombos en caso de que tengamos hipertensión y nos dé este tipo de accidentes vasculares cerebrales o infartos. Tenemos otra pregunta. Ante la restricción parcial de las visitas domiciliarias, ¿qué estrategias debemos tomar con los pacientes que tienen dificultad de acceso o que presentan discapacidad? En estos casos, ¿se deben mantener las visitas domiciliarias por parte del personal de salud? ¿Cómo podemos mejorar esta dinámica de tal forma que esto no represente un riesgo para estos pacientes? Bueno, miren, como yo les comentaba, así como está la semaforización, también está para los servicios de salud. Durante las etapas de mayor transmisión, se recomienda no estar haciendo las visitas domiciliarias a menos de que haya alguna indicación muy específica, como es el caso de pacientes, como acaban de mencionar, que tengan limitaciones físicas y demás. Lo que se trata de hacer es no estar exponiendo tampoco a los pacientes con personal ajeno que va a su casa, pero en el caso de que tenga algún padecimiento o alguna condición que lo amerite, los servicios de salud lo han estado llevando a cabo. y los servicios de salud tienen muy definidos cuáles son las poblaciones de riesgo y entonces dentro de esas poblaciones de riesgo, de acuerdo a cómo está la semaforización, ellos definen cuándo tienen que ir o no a estas visitas. Ahora, las personas pueden estar con sus familiares o sus cuidadores y sus cuidadores tienen que tener una serie de entrenamiento de cómo si salen a la calle y regresan a la casa y bueno, esto también se me olvidó comentarles. Ahorita que todo está en amarillo, la gente se siente más libre, sale, se relaja de las condiciones de seguridad y cuando llega a su casa y ahora, por ejemplo, que no estaba trabajando y ahora va a ir a trabajar y en su casa hay una persona con mucha vulnerabilidad, cada vez que regrese de la calle tiene que tener todas estas medidas de lavarse las manos, de no estar en contacto cercano, estar siempre manteniendo la distancia aún dentro del hogar porque esto puede tener mayor problema porque mientras todos estaban juntos en la casa y no se exponían tanto, bueno, estas personas permanecían con bajo riesgo pero ahora como salen a trabajar, salen a hacer otras actividades, tienen que tener la responsabilidad de cuidarse mucho más cuando están en actividades fuera de la casa y al momento de llegar al hogar tener todas estas medidas de higiene y seguridad con las personas con las que conviven, eso es bien importante en este momento porque si me relajo, me voy con los amigos, voy a un restaurante, estoy en contacto con más gente, no me cuidé, regreso a la casa y ahí tengo una persona mayor o con enfermedades crónicas, la estoy exponiendo de manera indirecta a este riesgo aunque esa persona no salga. Entonces, le estamos ahí sacrificando a tenerla guardada en la casa pero a la hora que salimos y llegamos de nuevo le estamos exponiendo. Entonces, ahí es mucha responsabilidad del cuidador, de la familia y eso hay que mantenerlo en estos momentos muy claro. Muchas gracias, Sonia. Todavía tenemos unas dos preguntas más. Les pedimos también que si pueden prender sus cámaras para poder vernos, tomar una, documentar la reunión y también nos habían preguntado si podemos compartir las diapositivas, la presentación, la vamos a compartir. Ustedes pueden poner su nombre y su correo electrónico en el chat para poder compartir la presentación. Vamos a seguir con las dos últimas preguntas o tres últimas preguntas. ¿El glaucoma podría ser considerado como un agravante ante el COVID-19? Bueno, específicamente el glaucoma no. Dentro de los estudios que se han estado haciendo y con los que nos guiamos en esto, lo que más van buscando es qué relación hay entre los pacientes que se mueren o que tienen enfermedad más grave y esto ha sido más con pacientes en enfermedades clínicas que hemos comentado. La siguiente pregunta es ¿el semáforo amarillo es prohibido que los hipertensos trabajen ¿tienen alguna sanción para la empresa? No, el semáforo como yo les comento no nos está diciendo esto, ¿no? El semáforo es un semáforo poblacional en relación al riesgo poblacional. El riesgo individual del que estábamos hablando tiene que revisarse empresa por empresa y tiene que estar a cargo de salud ocupacional sobre este tema. Y ahora sí la última pregunta. ¿Qué probabilidad hay que si una mujer embarazada con positivo de COVID-19 pueda transmitir a su bebé qué medidas se pueden tomar para este tipo de casos? Bueno, hasta ahora como ya les había yo comentado no existe evidencia científica que nos haya comprobado que la madre pueda transmitir vía trasplacentaria el virus a los bebés. Entonces, esto no está documentado, no existe evidencia sobre eso. Lo que sí es que, bueno, todos tenemos que tener estas medidas de precaución para no contagiarnos y máxime, bueno, las mujeres embarazadas en general y los pacientes con enfermedades crónicas tienen que tener estos resultados que habíamos comentado ya anteriormente. Bueno, hay los agradecimientos por todas las respuestas y a nombre de todas las instituciones que hacemos parte de este plan de promoción de la salud y comunicación de riesgos para la respuesta frente al COVID-19, agradecemos la participación de la doctora Sonia Quesada y a todos ustedes les invitamos el próximo jueves a las 10 de la mañana a un nuevo encuentro con periodistas y comunicadores. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.